Ahora estamos con el trío de sabiduría, que hoy a quien van a entrevistar ¿Vamos a entrevistar a? ¿Es la lámpara? No, es la lámpara, no ¿Entonces por qué está ahí? Es el micrófono ¿El micrófono? Es una lámpara Miren, vean, observe Es una lámpara, ve Mire, observe Pero, quítala de aquí, por favor Mire, ¿ya vio? Sí, pero, ¿qué sale de aquí? ¡Aaaaaaah! ¿Qué sale de aquí, por favor? Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿de qué nos viene a hablar? Porque vamos a entrevistar a... El hermano de... El señor cocodrillo Que le quería robar la forma Mi hermano de el señor cocodrillo Pero, ¿dónde está? Oh, sí está bien, eh Yo escuché que se fue a... Ah... 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 Este... Bueno, no sé dónde esté ¿Dónde estará? ¿Usted sabe? Aquí está ¡Ah! Aquí está Bueno... Oye... Pues... Bueno... Bueno... Voy a hablarles... Sabré que... Es lo más De que... Quiero robar la fama... De mi hermano... Bueno, cuéntelo, cuéntelo ¿Eso es cierto? Eh... Otra vez apareció en su programa De Susana y Adoptas... Pero... Yo no le quiero robar la fama... No más el dinero... Ah... ¿Entonces le quiero robar algo? ¿Qué opina de esto, Osa? Bueno, ya se durmió... Mejor ya nos vamos... ¿No crees, señor Esqueleto? No... Yo no creo... Bueno, mejor sí... Hasta luego... Ele Gustavo...